Bueno, Adriana, se vino el momento y, bueno, ¿qué nos puede comentar sobre lo que va a ser esta participación en Juegos Centroamericanos y el Caribe? Bueno, gracias Hugo por darnos la oportunidad y presentes, ¿verdad?, y acompañarnos tanto en los medios de prensa como todos los atletas en México. Y la verdad que estoy muy contenta porque vamos a la gran meta que nos hemos propuesto todo el año, que son los Juegos Centroamericanos, y de mi parte con mucha gana y mucho esfuerzo. Voy a hacer todo lo posible por darle el mayor esfuerzo a nuestro país. Y si fuera el caso de la medalla, pues, sería mucho más feliz todavía. ¿Qué tanto ayuda ya que tengas ese colchón, esa experiencia de hace cuatro años que se estuvo muy cerca de la medalla? Pues, la verdad que han pasado ya muchos años y la experiencia que yo he tomado de la vez que fueron en Puerto Rico a hoy ha sido mucho. Pero la verdad que, este, mucha experiencia, mucha mente, mucho de todo ha cambiado y ojalá nos hagan las cosas bien como ese día y ojalá mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!